Caracol Podcast presenta y quien habla, Martín, hicimos el circuito central colombiano en 1967, íbamos en una avionenda adelantándonos a los automovilistas y me acuerdo que corría una pareja de hermanos bogotanos los hermanos Velázquez creo, que eran su taller ahí por el 7 de agosto y ellos iban en un Volkswagen me acuerdo y entonces en alguna etapa nosotros los despedíamos por decir algo, despedíamos en Armenia, iban a Cali entonces nosotros claro, mientras ellos iban por el valle nosotros ya habíamos llegado a Cali entonces cuando llegaron a la meta los saludé y uno de ellos me dijo oiga, ustedes son como Dios aparecen en todas partes le dije no, es el sistema que nos han puesto a trabajar con el circuito, uy yo, de la época del ganso garso bueno, Martín, es que... el don de la ubicuidad bueno, hola, la pregunta es muy sencilla hombre descartados nacional y millonarios en Copa Libertadores quedan dos, Tolima y Cali ¿podrán avanzar? ¿podrán? bueno, esa es la pregunta pero adelanto Martín algo que también es muy importante mira que la próxima semana van en Copa Suramericana cuatro equipos colombianos van cuatro, a falta de uno van cuatro yo están sí, no, espérate están y hoy la hora van a jugar el día nueve, miércoles nueve de marzo Medellín América en Medellín a las siete y treinta y los otros dos la equidad junior juegan el jueves diez en Bogotá a las siete y treinta esos son los cuatro equipos colombianos que entran a Suramericana se eliminan entre ellos primero ¿no? sí pero la pregunta de hoy va más orientada a la Copa Libertadores ¿no? el sorteo de Libertadores es en marzo veintitrés sí señor en el que están Tolima y Cali digamos que va a haber partidos nueve y dieciséis de marzo ya para pues para que vayan entrando cuatro equipos más las llaves son Fluminense Olimpia estudiantes de la Plata Everton de Chile Strongers de Bolivia contra Católica de Ecuador América Mineiro contra Barcelona de Ecuador esos son o sea que viene eliminación también para cuatro ahí ¿no? son ocho grupos de cuatro bueno Tolima y Cali estarán en esos en esos grupos bueno en dos grupos mira que hablando de correos Luis Castro dice hombre Martín dice hola ante la inminente eliminación de la selección chipsa no la colombiana del mundial ¿por qué no traer al chileno Pelegrini tipo trabajador está difícil oiga bueno pero llega ah es que ahí está el dato el Betis de Sevilla ha calificado superó al Rayo Vallecano no había falcado superó al Rayo Vallecano y la final de la Copa del Rey es el juego entre Valencia y el Betis en un solo partido eso va a ser en abril en la cartuja el estadio olímpico de Sevilla Betis Valencia 23 de abril la final de la Copa del Rey la cartuja Hernán viendo eso es ahí al lado donde fue la Expo Sevilla la Expo Sevilla sí señor y el monasterio de la cartuja que es ahí al lado por eso se llama estadio de la cartuja Hernán mira que para por eso los cartujos antes del de tomar las viandas el almuerzo en torno y coro hermano hermano que morir tenemos el cómo y el cuándo no lo sabemos no solamente los campeones sí señor todos ¿no? al lugar al lugar Hernán mira bueno Betis fue campeón de la Copa del Rey en el 77 y en 2005 ¿oís? pues sabes que sí vos sabes que ese Piqué en defensa del Barcelona tuvo alguna vez un desplante hartísimo con la Copa del Rey porque un rival dijo o estaban celebrando la Copa del Rey y entonces se le salió el catalán a Piqué dijo será el rey de vosotros de nosotros no eso le costó un dolor de cabeza en toda España ¿viste? claro pues puso pues bueno sí el catalán pues digamos no se sintió español muy representado solo catalán solo catalán ver Hernán y el Betis como te dijo no Pellegrino es una locura Hernán es difícil otra cosa rápidamente Valencia tiene ocho Copas del Rey sí Betis dos ya Valencia tiene seis ligas ganadas Betis se ha ganado una liga mira que una de esas Copas del Rey ese Cardeñosa era gran figura de Betis ¿te acordás que Cardeñosa? que votó en un mundial sí eso te iba a decir te iba a decir en Brasil y España solo frente al arco sí un cero cero Cardeñosa bueno Cardeñosa jugaba en ese Betis bueno hablemos de Pellegrini ¿no? sí señor qué interesante ¿eh? porque nos dice nos dice el palmarés de los campeonatos que ha ganado él dirigiendo a ver Hernán primero te digo una cosa la respuesta para nuestro amigo oyente Luis para que Luis Castro que por qué Pellegrino en Acronomia pues porque es un director técnico muy serio o sea a él no le gustan los manejos de los dirigentes ni de su país Chile ni de Conmebol mucho menos de Colombia él además además de ser un enorme técnico no se deja manosear por dirigentes ni de Baja Calaña ni de mejor no de sí dirigentes inescrupulosos bueno bueno y Pellegrini sí Pellegrini ganó liga de Ecuador con liga deportiva universitaria de Quito ganó liga argentina con San Lorenzo con River también con Manchester City ganó Premier League mira que él llevó a semifinal a Villarreal en Champions debutando Villarreal en Champions gracias a él la llevó a semifinal y llegó a cuartos de final con Málaga en Champions lo salvó del descenso dejándolo de cuarto en la Liga de España fue subcampeón de liga con Villarreal que era un equipo chico y él lo convirtió en algo mucho más grande estuvo en Inglaterra estuvo con el Manchester City claro fue campeón y ganó Copas de Liga ganó también en Premier League bueno y yo le digo al oyente simplemente esto supe porque Pellegrini después de que viene o sale de Inglaterra y llega a España lo primero que hizo fue adquirir una compró no sé si apartamento o casa pero compró propiedad raíz en Málaga España la intención es quedarse ya a vivir en España va a ser muy difícil y es un hombre que vos tenés razón cuando llegó a San Lorenzo le ofrecieron que fuera asistente del Ruggeri que había sido técnico y él dijo no y es cuando aparece Rubén Cousillas aquel que fue arquero de Millonarios en Bogotá Cousillas que todavía lo acompaña en España y lo ha acompañado en Inglaterra pero en síntesis para el amigo Luis Castro por cuestión económica y por principios no viene Pellegrini no vendría a Colombia no, no vendría hola Ernesto Arboleda aquí te pide este señor que puedes poner algo de Clash no sé qué es si es una banda inglesa la otra semana con mucho gusto con presencia diferida Ernesto Arboleda hay alguna forma de renovar el puesto del amigo Álvarez González Alzate en la Federación cómo ha logrado atornillarse tanto tiempo pues la respuesta es muy sencilla que él mismo la dijo en un extenso reportaje concedido a la patria de Manizales mano pesada dijo esto se gana es con votos como quien dice yo tengo los votos de todas las ligas departamentales del fútbol aficionado contra votos no hay nada que hacer punto nada que hacer por eso se queda y sigue ahora ¿cómo es posible que sigan ahí como si nada dirigentes? por ejemplo no presenta un proyecto mire vamos a organizar no sé un campeonato como los de antes Valle contra Antioquia Cundinamarca Bogotá una cosa vamos a hacer un campeonato sub-20 no pero bueno pero con votos se atornilla el puesto ¿cuál es el delantero? eso tan grave que pasó con la reventa de boletas de los dirigentes mira una fiscalía pues que tomara decisiones correctas decentes contra los corruptos pues hombre ellos no estarían donde están pero este es un país este país no es serio yo te dije este país se conoce la creación si Colombia no clasifica al mundial de Qatar pues ahí también se deberían ir además ya se deberían ir por todo lo que pasó con el escácer de las boletas esa ubre es generosa viste la palabra y esa mano esa mano pesada ¿cuál es el delantero? y él se siente el delantero favorito se siente pues con la inglés ¿cuál es el mejor? aquí debe ser centro delantero vamos a poner centro delantero inglés porque si hablamos de delanteros yo te digo que no vayas a olvidar a George Best del Manchester United pero si es delantero en punta ¿cuál es el tuyo? el mejor que has visto a mí Ronnie me parece una locura jugador muy completo que puede jugar en varias posiciones pero podría jugar fue delantero también a veces se tiró atrás como un media punta completísimo el Rooney es de los mejores jugadores que yo he visto yo creo que Harry Kane tiene hoy una una buena presentación para ser calificado si no el mejor hay que tenerlo en cuenta ¿no? como también ah tiene razón Martín Lainecker también por los goles que hizo ¿no? hay que tener pero ve el Rooney se ve que también tenía esa mano pesada ¿no? esa mano multada y como como don Álvaro don Álvaro González don Álvaro se te coge una una llanta sí y eso afloja a punta a punta a aparetar a aparetar con las mismas manos ¿no? porque es una fuerza sí realmente don Martín don Martín da mi oportunidad de presentar dos mensajes dos mensajes un momento de reflexión de lo que le pasó al Atlético Nacional de Medellín te digo que la entrada la respuesta de la gente fue impresionante creo que treinta y siete mil espectadores para ver un equipo que empezó bien un golazo el de Andrade ¿no? y dijo el golazo bueno el segundo tiempo el primer tiempo bueno no importa pero el golazo tenían cuarenta y cinco minutos para hacer otro igualar la serie y estaban con la idea pero vino un error del arquero Mier y yo te hago una pregunta en el clásico Nacional Medellín que viene este fin de semana ¿cuál es el arquero? ¿cuál sería el arquero de Nacional? ¿Quintana o Mier? ¿Va Mier? Mier sí señor pues eso te puedo comentar pues se le nubló la mente en ese momento se le entecó y pues no no agarró bien la pelota pero el primer tiempo de Nacional pues fue fue sin alma ¿no? sin variantes muy maniatado pero mira como dice arrojado como con grilletes pero fíjate que como es la vida con Restrepo el equipo era muy bueno en el primer tiempo hacía un gol y se iba cayendo y ahora con el arriero Herrera arranca mal el primer tiempo mejora en el segundo se pone en ventaja y este pelado comete el error pero digamos haciendo un un balance de todo el partido en el primer tiempo había una cita te lo había dicho yo en el tercio de varas a la que Nacional no fue a investir bueno no fue entonces en el segundo tiempo con la inclusión de Andrade por Nelson Palacio me parece que ya remetió acometió con furia y juego porque no solo fue furia también fue digamos buenas combinaciones hasta relucientes y además con enjundia con eje gola el primer minuto de Andrade Martín Dorland también inquietante explica yo no entiendo esto están señalando a Carolina Ardila de lo que está pasando en Nacional yo no sé si será verdad o no pero si me llama la atención que ella teniendo abuelos multimillonarios Antonio Ardila y Enrique Sure que era el dueño de Indufrial digo yo con todo ese billete ¿por qué ese afán de tener más billete? Martín pues porque así es así es el ser humano ¿no? sí sí señor y la niña bueno dicen que ya vuelve Antonio Ardila dejó la ¿cómo se llama? la embajada una pérdida enorme para bueno y entonces viene me imagino que hacerse frente del equipo pero Antonio así en confianza llamaba a la niña y decirle mi hijita ¿usted qué necesita si tiene que quiere más? ese es el problema grave que tiene Nacional me hiciste sonreír no pues digamos que es como una sentencia y deben hacer deben hacer lo que le dicta esa misma sentencia a esa voluntad emancipada de ir emancipada para algunos más pero siguiendo Martín pero eso es normal en todos los ricos ¿no? tienen 10 quieren tener 20 esta niña no Martín claro no pero bueno pero es un tema bastante interesante es un tema bastante interesante al que hay que hacer un opinión más metódico te voy a decir es más dicen que varios jugadores entre ellos Mier pertenecen a esa empresa de ella que está manejando a Nacional el fútbol nuestro nos quejamos de que no hay inversión resulta que hay grupos que no invierten sino que buscan lucrarse de los equipos ese es el problema que tenemos sí pero es muy interesante el tema ahora cuando yo decía voluntad emancipada lógicamente era no es con con las órdenes que hay o con el seguimiento y como han sido formadas estas personas sino que ellos siguen digamos esas directrices no bueno Hernán entonces te iba a decir ya para ir redondeando resulta que Dorland el segundo tiempo mejoró mucho muy inquietante él no tiró mucho centro fútbol muy prometedor incisivo pero ahí viene el error de Mier y Nacional como pasa con nuestro fútbol siente esa como esa colisión como ese golpe también en el mentón no y se deja caer mentalmente claro porque los muchachos hacen tienen matemáticas y dicen uy nos hicieron no ya se complica y ahí se funden los equipos claro y un equipo como Nacional para una Copa Libertadores un torneo internacional necesita arquero de mucha solvencia experiencia para este torneo calidad te cuento que la hinchada de Nacional está presionando para que traigan un arquero entonces ellos hacen las cuentas que después de Armani no ha habido arquero y se les ha dado oportunidad a los arqueros colombianos yo vuelvo a insistir que el día que hablé con René Higuita yo le dije hombre tienen la idea de traer me dijo no pero por qué esos muchachos son buenos sobre todo él me habló de Altair Quintana pero ya cuando el problema también viene en la cabeza Martín el temor el miedo en fin entonces no si la mentalidad digamos en nuestro fútbol sigue fallando a la primera corta pisa el primer obstáculo se flaquea ahí como un abatimiento y quedan Hernán Carachas las fuerzas muy menguadas para sobreponerse eso fue lo que aconteció eso fue lo que sucedió señores oyentes eso es lo que quiere decir es que se atortolan los jugadores y entonces atortolados y con miedos y es muy complicado Martín no y los paraguayos cada vez que avanzaba el tiempo mira iban metiendo sus zarpazos y sus desgarrones fratricidas también esto que hemos dicho del ingeniero Pellegrini el técnico de Betis lo confirma Mauro me dice ¿sabe cuánto gana él? 6 millones de euros y tiene cláusula de rescisión de 6.2 es decir si lo queremos traer hay que pagarle al Betis 6.2 más 6 12 maestro son 2.000 millones mensuales por eso no va a coger café no eso es no 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 pero bueno uy sacaste es un dicho que me congeló el epigastrio ¿eh? sí coger café claro aquí me dice si incluso Betis no era inglés George Betis el irlandés el irlandés tiene razón tiene toda la razón sí señor bueno eh sí Hernán entonces uy hubo un delantero una locura Andy Cole tremendo ese era muy bueno sí señor sí y también Schieder puede ser del Blackboard Rovers Diego Quiñones me dice Peter Crouch ese largote que jugaba bien también buenísimo el escarbadiente le decían el del Liverpool y el Tottenham sí era altísimo decía palillos pero ese bueno se le puso dos metros sí dos metros ni ese delantero una locura sí hola ay Martín es que tenemos listo dos mensajes por favor aquí maestro Martín aquí no el tema de los jugadores ingleses hay unos que recuerdan a Owen al chiquitico bueno bueno jugaba bien jugó en el Liverpool Real Madrid también pero fue más importante en el Liverpool no pero tiene buenos delanteros bueno Martín sigamos avanzando hola ese partido Nacional Olimpia oíste historia fue dirigido en la final aquella famosa que le dio la Copa Libertadores a Nacional por Juan Carlos Lustou hoy se recuerda que su hijo fue el que dirigió anoche en Medellín Nacional Olimpia y Lustou hace unas declaraciones hoy no digo trasnochadas sino tal vez conocidas de tiempo que él fue amenazado cuando vino aquí a Colombia no dice que le pidieron o que no le pidieron pero que lo amenazaron seguramente fue así claro pues cierto no pues esto acá es una amenazadera esto eso ay te cuento que no es que la de mayor campamento de verdad hay mucho forajido mucho cubatrero mira Carlos Mario de la equidad dice que está en campaña para llegar a la presidencia de la mayor ese señor no fue quien el cual Carlos Mario Zulvaga del cual se filtraron unos audios donde aupaba el veto a algunos jugadores ese era el de perdóname el de equidad el de la equidad sí señor ay 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 el que va a llegar a no según vos una mami no no pues Martín como vas a decir vos siendo directivo no eso hay que vetar a esto si no se y ahora y ahora no si si eso no eso no puede ser hombre de verdad eso lo cuadran con votos como dijo González Alzate es con votos pronto el hombre gana sí hola Martín veneno es ponzoña te quiero confirmar que el Cali envió una carta de protesta pidiendo una reunión de mayor para el tema de los árbitros sobre todo de ese árbitro Betancur que asignaron para el juego América Cali sí porque un clásico pasado ese mismo árbitro le anuló un gol insólitamente al Deportivo Cali por una falta inexistente de de Ángelo una jugada de Ángelo verdad que nadie vio falta no había bal no había bal en ese momento no ah ya ah bueno pero fue una cosa muy pero de todas formas Betancur entras y cosiado Martín porque el partido creo el que oficia como local es el Cali ¿no es cierto? Cali con América sí señor el Palma Seca y no a Teo iría y iría Michael Ortega hola Martín vos haces unas frases que no sé por qué anoche el señor me preguntó señor ¿cómo la estás pasando? ¿dónde? no bien pero Martín bueno ve Martín te voy a contar esto eso bueno buena la furrusca ¿no? no la furrusca no un cóctel ¿no? muy yo voy a decir una cosa cóctel en corbatín ¿no? sí en corbatín sobre todo con cuello pajarito no todos esos corbatines se los gastó Turbay te voy a contar que graterol que me vuelve loco ese cuello pajarito es de los que más loco me vuelve Martín si vos haces la cuenta mira que millonarios quedó con dos delanteros venezolanos ese es el y no juega mal te cuento lo vi no Richard ¿quién? Richard se llama sí juega como extremo y Sosa ah Sosa vuelve a ver Sosa Eduardo sí por favor tranquilo sin problema claro sin hacerse expulsar exacto jugar con tranquilidad bueno pero dos y graterol vuelve a la formación titular de la América porque está dentro del plan de rotación de Osorio tapa Novoa pues tapa Graterol vuelve Novoa y pues el que más disgustado está con eso es Graterol porque Graterol pues dice yo soy arquero de selección venezolana o estoy en la lista ¿no? Hernán haciendo este paneo por el fútbol colombiano sin más circunloquios y ambajes y sin querer hacer más insinuaciones y no pues ir directo pues al al núcleo como al cogollo resulta que Andrés Rica Orte ya está con el Medellín entrenando y el panameño Miguel Camargo ¿a otro panameño? ¿Miguel Camargo? un volante ofensivo Eduardo López también el que jugó alguna vez en Estudiantes de la Plata el que jugó en el Huila ¿te acordás? este señor el opio así se llama el que escribe el opio del pueblo me dice hombre no olviden Alan Chirar es que Chirar Martín es el goleador lo entiendo máximo de la de la liga inglesa yo ya lo nombré ¿si lo nombraste? ah bueno si señor yo creo que ahí perdoname pero no veo tanto a a Rooney yo creo que ahí pierde con Chirar pierde con Lineker y hasta con Kane parece que vuelve a tener cierto afecto algo de compasión al muchacho no lo va a hacer ¿no? no 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 sino que me pareció un jugador muy completo tenía eso que tiene Kane tenía eso que tenía Kane podía jugar en punta podía hacer engancha podía hacer lo que usted quisiera o sea un jugador bravísimo bueno si él se retrasaba unos metros se volvió un organizador de juego bastante punzante y bastante ve aquí gol y fútbol me dice oiga y Kevin Keegan que sí señor una marranera eh estábamos hablando de número nueve ¿no? sí señor Keegan no era número nueve Keegan era un un puntero de hecho podía ser también un jugador completito no pero era también un puntero podía ser puntero o podía ser un media punta era de todo un monstruo súper ratón pero él no era un nueve como Shider pues no era un nueve ah Diego excelente comentario de Carolina por fin un periodista se atreve a decir la verdad no es que la verdad ese es carolina con un par de abuelos multimillonarios ella quiere hacer más ve Martín sí pero pues digamos que una formación no eso prácticamente no si ella ah mira es una formación que tiene plate plate que hay que a vivir esta musiquita y seguimos bueno Martín mira que hizo carrera el tema de me Fabián Calderón me dice que canción tan llena de melancolía la de la de nieve aunque no es de viernes fue estupenda muchas gracias señor sí no la verdad que la rompiste eso otra vez Hernán la gente está no está verdad que grasnando de alboroto grasnando pero este cree que está grasnando qué horror no y de felicidad Hernán de verdad que están armando que desenfreno hola Martín de pandemonio no yo se acaba el programa y yo soy más serio que que Néstor Lumberto dando una declaración que no es verdad no Lumberto dejado quieto ese otro dejado quieto albiruñas bueno mira muy bien Martín me asusté porque al principio paraban y decía no va más y volvían arrancaban estaban como preparando pero bueno fue bien no una locura claro porque esos frenan arrancan verifican vuelven no profesionales galopan esos de bueno y se elevan también es una locura la pregunta de hoy era si muy sobria nacional millonario que quedaron ya de la copa como le irán como le irá al Tolima y como le irá al Cali Juan Cantillo dice cero chances para ambos Andrés Fonseca dice mire el nivel del fútbol de los últimos diez años es regular veo a Tolima y a Cali jugando los seis partidos que tienen cada uno y ya Mauricio Moreno solo Tolima puede avanzar Carlos Herrera avanza el Tolima Álvaro Rada la pregunta o la incógnita es la actitud porque regularmente con esa forma tan fría de asumir los compromisos es muy difícil aquí los tienen los periodistas deportivos deportivos como ustedes muy mimados ¿cuál es el secreto? yo Javi su amable audiencia si colocan el soltero ah oiga este es el soltero feliz Dolphys me dice Tolima sí Cali no tiene ropa para la fiesta Augusto el doctor Cadila no le gustaba no quisiera a Bilardo no le gustaba mucho el color verde del Cali yo no sé yo no sé hay gente que dice en Argentina como que el verde les parece como mufa o no sé algunos he visto eso pero el Palmeiras es el equipo más grande de Brasil más campeón verde y blanco y el Cali también Julián como decía Rubén Blades la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida bueno tiene optimismo Daniel Ramírez tristemente Tolima y Cali seguirán eliminados Luis Alfredo Poveda solamente el Tolima bueno oye al Cali si nadie le cree no es el equipo en el libertador ¿no Hernán? no es que no tiene equipo Martín bueno no sé una locura ah pero es que ahora viene Buletis que ese soluciona los problemas yo creo que mira Johnny González Buletis hay que verlos si los ponen juntos pues yo creo que esos podrían funcionar creo que va a jugar no sé creo que no va a ser titular contra América pero va a estar en el banco ¿quién? es que llegó llegó con una fuerza Buletis sí que Dudamel le tuvo que decir que le bajaron un poquito a esos ascensos febriles por esas montañas por allá cerca Pance por llegó acelerado por esas colinas y yendo para allá y para acá de verdad con bueno con mucha con mucha fuerza volitiva no no eso no no te carajo ponelo a jugar hay que ponerlo a jugar a ver qué pasa entonces te quiero decir que no se pudieron zafar se habla del regreso del Cucuta no saben si llega la A o a la B yo entiendo que llegaría por la B pero el señor Cadena seguirá siendo el dueño yo creo que por esa razón fue que Jorge Luis Pinto viste que no asistió a la cita con el ministro porque se le va a atravesar a todo ese señor no no pero si oye ese señor si es una tranca no eh no si y que el presidente va a ser Silva Melú bueno José sabía pero si Cadena sigue no hicieron nada así de sencillo tú qué decir Martín no 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 qué señor tan cansón no tiene su derecho de plata bueno Martín no pero es que hombre de jacera el Cucuta por favor tengo una está más atravesado bueno sí pero tengo una de ese muchacho Pons del Medellín sabes que es el goleador del campeonato tal pero hicieron un ejercicio no tipo Mr. Chip y dijo mire si le ha ido bien a este muchacho Pons en el independiente Medellín pero quiere contarles que no es propiamente el máximo goleador argentino por esta estas áreas y le dijeron ¿y por qué? digo porque hay en Honduras otro jugador que se llama Ramiro Iván ese es el nombre ya Ramiro Iván tengo un encuentro el apellido bueno ¿no es Roca? Roca ese ya veterano treinta y tres años pues ese tipo hizo hasta ahora ocho goles en siete partidos y Pons ha hecho siete goles en nueve partidos o sea un gol menos y con más partidos pero de todas maneras para el medio nuestro lo de Pons es muy bueno siete goles Martín siete goles en nueve partidos y mira que en Banfield realizando los números de Pons cuarenta partidos cinco goles malísimo el promedio y sin embargo el asesor de Comezaña o el que le recomendó al jugador le dijo mire hombre yo creo en este jugador viene con pocos goles pero puede funcionarle y así fue y viendo acá a ver señor Ramiro Roca que eso dicen es el gran goleador argentino en estos en estos primeros meses en Honduras veintisiete sí parece que juega en Honduras en el Real España veintisiete partidos veinte goles y jugó mucho tiempo en Guatemala y jugó en Central Córdoba en Argentina no es conocido pero bueno no no es conocido Ramiro Roca sí está en el fútbol hondureño bueno hay una noticia de un delantero colombiano que podría interesar a cualquier equipo el jugador se llama John Córdoba él hace parte del grupo de jugadores suramericanos que están en el crocnodar de Rusia ese equipo claro Hernán pasó una lista de ocho jugadores que no debieran seguir es decir les dice no paren váyanse a entrenar donde quieran estén pendientes de qué va a ocurrir y entonces hoy claro agremiados de Argentina que es el sindicato y la misma AFA le están pidiendo a la FIFA cosa que también había insinuado Brasil le están pidiendo a la FIFA mire hay una cantidad de jugadores suramericanos que quedan varados con contrato pero no pueden jugar no hay campeonato paran y tal y la situación es que entonces si esos jugadores pudieran regresar la idea es que por ejemplo John Córdoba viniera a Colombia y sea inscrito por un equipo colombiano y lo mismo pasa con el paraguayo Junior Alonso que es de este mismo equipo un zaguero central que es a crasnodar Hernán es que esos jugadores claro Hernán el central o lateral izquierdo paraguayo Junior Alonso es del crasnodar acaba de llegar y mira que Córdoba y ellos pidieron no seguir o sea resulta que ellos se sienten pues muy tensos en ese lugar y crasnodar pues dijo está bien y pues le suspendió el contrato pero mira que ahí hay un un tema complicado ese Junior Alonso fue transferido por Atlético Mineiro en ocho millones de dólares entonces el equipo ruso que no lo ha disfrutado realmente pues puede decir no momentico pero el jugador y los otros le invocan a la FIFA hombre mire aquí no podemos nos queremos ir mejor dicho ¿qué hacemos? sí rompemos el contrato y nos indemnizan ¿qué hacemos? pero lo cierto es que por ejemplo John Córdoba puede ser perfectamente un jugador para cualquier equipo colombiano y crasnodar es el suroeste de Rusia más o menos cerca a Ucrania eso también los pone muy tensos entonces resulta que han suspendido el contrato él no juega desde noviembre y también está un brasileño Anderson Maciel en crasnodar un extremo derecho que se quiere ir Cayo Fernando Da Silva un defensor central Cristian Ramírez el ecuatoriano lateral izquierdo Hernán que era independiente del Valle ese también está ahí Julio Alonso John Córdoba Víctor Kleson que es un sueco que está el muy izquierdo Cabellá uy este jugador es una locura un francés que jugó en Newcastle muy habilidoso Cabellá pero digamos que los jugadores pueden invocar fuerza mayor una guerra no sabemos claro bueno están esperando ya conceptos de FIFA porque FIFA finalmente es los que los puede autorizar ¿no? ven sí digamos Hernán ya para terminar el tema crasnodar como te digo está ahí cerca al Mar Negro y Ucrania también está más o menos cerca entonces hay tensión y están los jugadores argentinos en Ucrania por ejemplo Spinelli un número 9 de Alexandria un equipo ya está en Argentina salió derrapando del susto un jugador que era de Tigre Albarenga también está pidiendo salir uno que era de Vélez que está en el Rugliff Di Franco del Dinipro que era de las divisiones menores de Boca también está pidiendo salir Jerónimo Poblete del metalista Arquif volante de marca que era de Colón y de Vélez también pero bueno en este momento Spinelli ya ya llegó ya llegó a Argentina muy bien y los grandes almacenes de superficie Martín han retirado hoy en Estados Unidos el vodka ruso y lo están reemplazando por vodka ucraniano si tenés guardalo conservada ese vodka ruso que algún día podrá ser mira no yo lo que tengo acá es variedad de cumis pero no pero no tengo tanto yo el tema del whisky tú sabes que no de pronto para mira cuando viene mi padre acá a visitar o algo entonces ahí se le tiene pero Jonathan Jonathan me dice que hay un mensaje bueno Martín mira que nueve minutos para las dos de la tarde bueno Martín hombre hay una una bonita reacción nostálgica y por el caso de Apolinar Pan y Agua el paraguayo que la pasa muy mal en Asunción entiendo yo que en Pereira hay una especie de movimiento para ayudar al jugador en Millonarios también conversé y Millonarios podría económicamente darle un auxilio pero tiene razón la persona que de Millonarios me dijo que sí lo estaban pensando tienen que mandar la ayuda económica la plata hay que mandarla con una persona de confianza que vaya a Asunción y se la entregue a la familia a él porque si la mandamos Martín por otras vías se queda en el camino entonces así es la vida hay que desconfiar ¿no? increíble ese video que subiste ayer porque allí preguntan que quién es y los mismos paraguayos como si no supieran el semejante jugador tan importante ¿no? que fue el de Olimpia jugador de la selección paraguaya pero claro ¿te acordás cuando cuando Colombia quedó subcampeona del setenta y cinco en la Copa América él estaba en esa selección paraguaya con ¿te acordás de Quiese? de ese Carlos Alberto Quiese un volante de Olimpia de Olimpia sí señor y Flaminio Sosa aún sí bueno y Alcides Alcides Sosa también estaba en esa selección como lo han nombrado en el Pereira claro digamos que Apolinar jugaba en esa selección paraguaya pero allá como acá las federaciones son desagradecidas si ese muchacho jugó por la selección del Paraguay hombre lo menos que podía ser Harrison o esos otros si el hombre venga ¿no? lo vamos a ayudar ¿no? no es que lo vayan pues a jubilar pero vamos a ayudar ¿cuál es la situación? pero y aquí la federación también cuántos jugadores nuestros que defendió los colores están pasando momentos difíciles porque es que hubo y digo uno se jubila a los 60 y pico de años pero un futbolista se jubila viéndole bien a los se jubila digo yo no termina su carrera a los 35 36 Martín y a los 36 años no tenés semanas suficientes cotizadas tenés que salir a pelar por el afrecho a seguir trabajando en algo hombre ¿cierto? ahora hay jugadores multimillonarios o hay empresarios como Carolina que tienen todo el billete pero no todos los jugadores Martín ¿cierto? dijiste la palabra afrecho me vuelve loco ¿eh? ve echaron un técnico Hernán alguien que comía insectos entonces se lo comía mascaba masticaba y botaba ¿qué? los afrechos ah ya mira el afrecho me echaron un técnico hombre a Florentín el paraguayo lo echaron ayer del Sport Recife pero es que dirigió 33 partidos Martín y perdió 14 y caí la mitad una locura Hernán Hernán lo eliminó en Copa de Brasil ahora que lo decís a Florentín en el Sport Recife Asociación Atlética de Altos un equipo de serie C del estado de mira es del estado de Piyahui al nordeste de Brasil es un estado Hernán que la capital es Teresina Teresina no pues es que vos no le vos te pones a dormir ve un sacerdote que se llamó Dom Dom Hélder Cámara brasileño sí señor que trabajó en el nordeste de Brasil que son las zonas más pobres del Brasil ¿no? y bueno ese señor hizo una labor impresionante bueno pero bueno y sí Hernán pero igual igual me vas despertando una curiosidad no me olvides después de esta pausa que te cuente la historia de Diego Zurín mira aló hoy siete y cuarenta once caldas deportivo Pereira el clásico cafetero claro te puedo decir las alineaciones o mejor no por favor si las tenés pues me fascina hacer alineaciones claro que a veces uno no le pega pero ¿por qué no te metes a técnico? lo menos las haces yo creo que va a jugar así Ortiz en el arco el once caldas cuarteto defensivo Piedraíta Torijano Córdoba Ivanguero Felipe el que era de millonarios Felipe Carreazo el venezolano Barbaro y Mender y adelante Iron Man del Valle Iron Man del Valle Iron Man Iron Man del Valle yo creo que en el Pereira ahí no va a ir el arquero me parece eso es cierto Hernán ¿sabes? eso es espectacularmente correcto lo que tú acabas de plantear y que lo has aseverado dictando prácticamente una sentencia que manera categórica ¿por qué no estudiaste derecho y te va a bueno te estaba diciendo que creo que no tapa Castillo eso es espectacularmente cierto va Castaño cuarteto defensivo Gerson Mosquera Cano Ramírez Carlos Linares el venezolano ese Cano juega bien ¿sabes? ese Cano me gusta juega bien el tipo sí, sí juega bien llama Dani ¿no? sí, pero juega bien creo que llama llama Dani me gusta en esos equipos descubrir quién juega bien más allá si gana quién juega ese tipo juega bien me encanta ver al Pereira por ejemplo un equipo que me gusta ver ese equipo ese equipo sería ejemplo para otros grandes que se atortolan y no corren y bajan este equipo no baja este equipo puede que pierda o lo olie pero siempre tiene combatividad ellos se comparecen insomnios a los partidos porque son vivaces son despiertos me gusta ver ese equipo bueno entonces Harlin Suárez y Michael Medina volantes de marca Kevin Lugo uno que jugó en el Perú Santi Montoya Dubán Palacio rapidísimo Dubán Palacio jugó en el Bogotá ese jugador es un zurdo Leo Castro el goleador si Leonardo que tiene seis goles ¿no? si claro y no va León Brian León pues cuando Leo Castro está jugando a él le gusta dejar un hombre en punta y Brian León está en la misma posición de Leo Castro entonces Alexis Márquez prefiere jugar con un nueve no con dos y no no mencionaste a Rojas Henry no no va Henry no lo vi sabes que no lo vi en la convocatoria entonces bueno pero igual no está bien ese partido va hoy pues bueno para abrir la es correcto ese partido esta noche lo estoy esperando con ansiedad 11 Caldas Pereira a las 7 y 40 ¿no? muy bien sí 7 y 40 y mañana mañana damos la fecha y el domingo o mejor no 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 mejor de una vez mañana hay 3 en Barranquilla Junior recibe a Magdalena con el bombillo porque es a las 4 de la tarde pleno sol Junior y Magdalena Cali América a las 6 me dicen que de pronto Fernando Uribe está listo para reaparecer eso es cierto eso es cierto ¿sabes? ah bueno sí, sí, sí el Liria Fernando Uribe ya está entrenando normalmente Cali América a las 6 y 10 de la tarde mañana sábado me vuelvo completamente loco ya y con susto también porque yo enfrento mucho los clásicos con algo oyentes miren escuchen la Liria nos quejamos de que a los jugadores les da miedo y este tiene susto sin haber igual partido es cierto no, no por eso yo no tengo mucho derecho a criticar bueno y pero igual lo hace uno ¿no? con pues sí, sí con el absoluto descaro bueno y 8 y cuarto de la noche amigos equidad patriotas que va en techo bueno me vuelvo loco y el domingo hay otros tres amigos en techo por favor hermano la red ¿por qué economizan la plata en las redes de los arcos ¿por qué? ¿por qué la pelota tiene que rebotar como si fuera una pared en la red ¿por qué? porque la pared está muy cerca de la portería ¿no has visto? ¿o qué querés que corra en la pared? pues tú ve la tribuna porque no ven casi que me he hincado ante las candilejas del divino rostro Hernán y prácticamente me falta reptar para ver como sorteo lo que me provoca ver una red están templadas te pido un favor aquí hay mucha culebra suelta te ponga mañana no mañana no el domingo tengo alianza petrolera bucaramanga a las cuatro está bueno me vuelvo loco uy a las seis Santa Fe millonarios va a jugar el venezolano Sosa ¿no? confirmado ópale ya Morelo está bien ¿no Hernán? ¿a quién ve? Morelo sí Morelo ya está bien ya jugó en Tunja y a las ocho de la noche el clásico Paisa Nacional Medellín y nos queda el lunes Cortuluato Lima nos queda el martes Águilas Envigado y el mismo martes Jaguares Pasto y esa es la jornada profesional del fin de semana bueno pero Martín aprovecho para preguntarte recomendados para el fin de semana para ver en la pantalla chica qué gusto poderlos ir guiando ¿no? empuñar el candil la linterna para que vamos observando aquellos recovecos que pueden ser un poco confusos porque son demasiados partidos mañana a las siete y media de la mañana Leicester contra Leeds no siga ya sin bien me vuelvo loco ese partido para mí no es un partido no eso es una marranada total o sea Leicester-Leeds eso no es ningún partido me dan el favor y respetan bueno bueno siga Bayern Múnich Leverkusen nueve y media de la mañana puede ser sí quiero ver a Borré Erta Berlín Eintracht Frankfurt mañana a las nueve y media de la mañana sí de las a las diez de la mañana hay unos partidos que de verdad bueno pueden enloquecer a ver hasta ir hasta las fronteras voy a ver de esos que vas a nombrar la salvajada mira de esos que vas a nombrar no vas a elegir sino uno dame los que son y yo te digo voy a ver este a las diez de la mañana Newcastle-Brighton Wolverhampton-Crystal Palace otro Borley-Chelsea ese puede ser no puede ser no eso es una locura no el Borley no es tan fuerte pero aquí se puede apreciar la técnica del Chelsea bueno y la cámara es perfecta o sea alta se ve con panorama una locura Norwich-Brenford no sé que no te lo vas a ver Aston Villa-Southampton esto que es es una grosería con la gente Aston Villa-Southampton no Hernán si señor eso es una obra de verdad bueno que ojalá la gente sepa apreciar la joya resplandeciente y todo eso para las diez de la mañana si señor como no Liverpool-Westham a las doce y media del día me imagino como y luego salen al norte a comer melao con cuajada muy bien cierto Hernán si creo yo no yo estoy pendiente es como de de cuidar acá el hogar bueno entonces Hernán observemos que por la tarde a ver por la tarde uy espérate porque Roma-Atalanta es a las doce del día ah no pero ahí sí lleva por delante va a libertad me entiendes la Roma uy no como enfrentan eso enfrentar eso es verdad que es muy grosero con la gente San Lorenzo River a las tres de la tarde ese porque estaría Gordillo del colombiano porque estaría Cristian Zapata porque estaría Juan Fernando que está allá superó un estado gripal que tenía ah bueno Juan Tuscali América a las seis de la tarde Racing Talleres vamos a ver el domingo Hernán a ver que tengo por acá seis y media de la mañana Genova-Empoli tampoco bueno sí sí Watford-Arsen a las nueve puede ser dame otro ojo con este no esto ya es el colmo pues a ver esto ya es decirle a la gente me hacen el favor que ir respeto porque nos pongan este partido de verdad que sopapo que golpe en la mandíbula Manchester City contra el Manchester United once y media a la mañana el domingo ese sí hay que ver sí señor no 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 qué locura Hernán ve a propósito del City Napoli-Milan pero espera del City no tenés esta no la tenés Rubén Díaz el defensa portugués se va entre cuatro y seis semanas de lesión y en Portugal ya hay preocupación porque él como Semedo son titulares para ese partido único claro de repechaje rumbo al Mundial hoy le avisan a don Fernando Santos el técnico de Portugal mire no puede contar con Rubén Díaz y tampoco con Semedo hoy en Champions el City no Rubén Díaz es vital Hernán fundamental es un mariscal es un caporal es el mayoral bueno del sector defensivo para que la clausura sea verdad hermética no pero el City es de otro defensa eso no se preocupe usted bueno no es un no verdad puro caparazón oye recordame Martín la hora del partido en Manchester es cual gracias por la pregunta dos y media del día Hernán mira ve once y media Manchester City Manchester United once y media de la mañana repito once y media de la mañana Napoli Milan dos y cuarenta y cinco Napoli Milan Hernán ¿qué pasó? Napoli Milan no aquí no se cayó algo Hernán no te voy a contar que uno va a descubrir uno manejando estas cosas va aprendiendo cuando quitan el servicio de energía ¿sí? no te avisan pues se fue el computador se va en paralelo entonces ¿qué hacemos? le quitas la carga de energía y trabajas con la batería que tiene el computador ah buenísimo lo es es una gran medida una medida cautelar deja los derechos y avancemos bueno entonces no, no, la verdad que es muy interesante lo que acabas de plantear para que por favor lo hagan en sus hogares tengo ya tenemos pues las recomendaciones hola Darwin Núñez el jugador uruguayo que entre otras Martín debe ser el titular de la selección uruguaya o sea pues ya Suárez y Tres Suárez y Cavani uno tiene que dejarle el puesto a Darwin Núñez que ayer fue elegido el futbolista del año en Portugal juega en el Benfica ese uruguayo lo van a transferir a una liga mayor acordate sí sí Hernán aún al día más adelante vamos a hablar de las ligas mayores de béisbol pero antes te quiero confirmar hola 38 años vos te acordás de un defensa brasileño Dante que era del Valle de Mónica claro claro Hernán el del infierno porque resulta porque resulta Hernán que te acordás que él estuvo en 2014 en Eje 71 sí exacto contra Alemania contra Alemania claro tremendo él está en el Niza ahorita es en el Bayern Múnich él salió ¿sabes? del Juventud de Brasil ahí en la zona gaucha ¿no? Juventud sí pero la noticia es que a los 38 años el Niza le acaba de renovar el contrato por una temporada demostrando una vez más que si tenga edad si el jugador tiene buen rendimiento y buena condición de física pues debe seguir ya habíamos contado esta semana que a Buffon le renovaron un contrato que cuando lo termine tendrá 46 años claro que es arquero ¿no? bueno bueno ve Dante un central zurdo bueno seguimos con las novedades hola Martín Ucrania que está pasando la mal difícil tiene un partido con Escocia y ese partido ¿cómo no? es válido para la etapa de repechajes hacia el mundial resulta que el partido está marcado para el 24 de marzo y como está la situación Ucrania le ha pedido formalmente a la FIFA que postergue el partido la FIFA dice sí entiendo vamos a buscar una fecha pero el paso es el caso es este que el ganador de Ucrania Escocia enfrentará al ganador de país de Gales Austria Austria entonces la FIFA dice pues yo tenía pensado tener todo listo para junio para el sorteo pero pues si tenemos que aplazar esta jornada ¿qué pasa Hernán? que Ucrania tiene a la mayoría de sus jugadores en el Dinamo de Kiev y el Shakhtar y esos clubes no están jugando pues entonces tiene unos pocos afuera como Sinchenko el del Manchester City o tiene a Yaremschuk del que hoja al lado del Benfica Micolenko en la lateral ese Micolenko en la lateral izquierda del Everton y Malinovsky el del Atalanta digamos que esos son los jugadores internacionales más importantes de ellos el resto juegan en Shakhtar y juegan en Dinamo de Kiev ¿no? sí y Donetsk pues que es el lugar imagínate el Shakhtar desde ahí una república que que ya digamos ellos los de Donetsk quieren ser y pues independizarse pues los apoya Rusia hola Martín pero quería anotar esto el partido que están pidiendo que posterguen es para Glasgow o sea no se va a jugar en Ucrania ¿no? es cierto ahora digamos si logran postergarlo porque es una fuerza mayor terrible podría ser para junio en abril primero ya es el sorteo para los grupos del mundial inclusive o sea ese sorteo del mundial que es el primero de abril ahí no se sabrían dos dos equipos porque pues faltan los enfrentamientos de Conmebol con Asia o sea faltan los diversos esos repechajes faltan los dos repechajes entonces además quedaría con esto pues otros dos equipos sin saberse ¿no? con esa postergación o sea con esa postergación se sumaría un equipo más Martín pero ya hemos visto en la Conmebol donde están clasificados tres faltan cuarto y ponen cuarto se puede si se puede hacer se puede hacer lo que digo es que que faltaría por saber esos dos y hay que aumentarle otro que sería este de pues no sabemos si va a clasificar la Ucrania Ucrania o Escocia mira que yo había mencionado las grandes ligas de béisbol parece que no han podido empezar Alejandro ¿qué es lo que pasa con las ligas mayores que llaman ellos? buenas tardes Alejandro league béisbol la MLB y la asociación de peloteros para poder hacer esto ellos llaman a un cierre patronal este cierre patronal lo que hace es evitar que los jugadores de la mayor league béisbol se vayan a un paro en caso de que no puedan llegar a un acuerdo en esta oportunidad lo que están haciendo es buscar un acuerdo en donde tienen tres puntos específicos el primero pasar de un sueldo mínimo de seiscientos mil dólares a setecientos veinticinco mil dólares por año y la MLB no lo ha aceptado ellos han aceptado en porcentajes muy pequeños y dicen que no lo segundo son bonos para negociación después del segundo o tercer año de contrato y lo tercero es el CBT que también es más o menos un bono de traspasos que ellos tienen la MLB ha dicho rotundamente que no que no van a aceptar estas negociaciones mientras que la pues los jugadores dicen que ellos se van a tener así y que no importa ahora usted cuando hacíamos la previa de esta investigación me decía qué pasa con los partidos que no se juegan los principales afectados son los jugadores ¿por qué? porque si ellos no juegan estos partidos no les van a pagar y según investigaciones que hemos hecho nos llevan a pensar y nos dicen las diferentes fuentes que la MLB está dispuesta inclusive a aplazar un mes más el comienzo de la temporada regular muy bien señor bueno de tenis ¿qué tenemos para el fin de semana? este fin de semana hoy comienza a las 7 de la noche la Copa Davis en donde Colombia se enfrenta a Estados Unidos se basa contra Nicolás Mejía 7 de la noche hora de Colombia apenas termina ese partido Taylor Fritz contra Alejandro González María Camila Osorio enfrenta a la número 15 del mundo la ucraniana Linas Vitolina en el abierto de Monterrey a las 8 de la noche muy bien ¿ciclismo tenemos algo? no no señor pero tuvimos comienzo en el mundial de marcha en Omán en Mascate en la prueba de marcha 10 kilómetros sub 20 el colombiano Mateo Romero terminó en la quinta posición mientras que en la carrera femenina María Rincón terminó en la decimocuarta posición el día de mañana hoy en la madrugada mejor dicho tendremos acción de Eider Arevalo que fue campeón del mundo en 2017 y también tenemos este fin de semana el campeonato mundial de esgrima y espada en Bulgaria en donde John Rodríguez y Andrés Campos superaron la fase de grupos de la categoría de espada muy bien señor 2 de la tarde 24 minutos hola Martín manda Carlos Augusto Rico una pregunta dice él Sadio Mané el de Liverpool lleva 106 goles en la Premier pues sumando las campañas en Southampton y en Liverpool es por hoy el tercer africano después de Salah y Drogba pero el dato es que ninguno de los 106 goles que ha marcado Mané han sido por la o ha sido por la vía del penalti entonces Martín conocemos goleadores que no patien penaltis y sean goleadores en número pues vaya 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 que interesante cuestionamiento que nos invita a la investigación a escudriñar a esculcar quiero trazar un croquis por ejemplo una especie de de boceto para poder comunicar porque ese Jota el que jugaba en el Cali que era goleador porque no pateaba los penaltis porque estaba Alberto de Jesús Benítez hombre por Dios santo y por ejemplo cuando él estaba en River los cobraba más Oscar Mal los cobraba no los cobraba no era no era cobrador de confianza Néstor Lionel y era goleador era de los más goleadores Jermuller por ejemplo en el Bayern Múnich en la selección alemana no cobraba los penales los cobraba Brainer y era un goleador bravo Jermuller y era el más goleador también digamos Andy Cole el número nueve que era de Manchester United él era el goleador del equipo pero los penales los cobraba Beckham no los cobraba Cole ah pero es que si Martín perdoname pues ha habido ahora voy a ver sacaron una una estadística los números Pelé es el más goleador sin contar los penales te voy a contar una te voy a contar una o sea hay jugadores como dicen en el béisbol designados antes del partido el técnico dice tiro de esquina de derecha lo patea fulano de la izquierda tal tiro de libre de frente fulano todos esos datos si hay penalti lo patea un jugador entiendo yo que en el partido que perdió millonarios aquí en el Campín Conflu el penalti famoso que se desperdició el elegido era Erazo era Erazo terminó pateando Macalister Silva que lo votó también se da ese caso se cobra o se cambia perdón sobre la marcha el cobrador ¿no? puede ser sí señor sí ¿no? y fíjate que Erazo había cobrado muy bien contra el Cali le pegó un tapo la mitad arriba y no pues era el designado pero tenés razones esa equivocación o ese cambio puede generar algo también ¿no? me parece que hay un jugador que es el más confiable si vos vas a jugar contra el Tolima y en la defensa del Tolima está Mosquera Sergio Mosquera vos ya sabes que si hay penalti lo patea no lo patea no lo revienta ese Sergio Mosquera que ese tipo se patea con alma vía y sombrero ¿no? está cierto le pega con el mesenterio o sea le pega con los entresijos con los redaños ve le queda con turmalen se llama eso con las vísceras bueno eh con las vísceras Hernán sí sí con el mondongo pero te cuento que eso de Mané es buenísimo 106 goles sin patear penaltis sí es tremendo eso mucho jugador y esta otra pregunta de Oscar Julián Ramos ¿qué jugadores volante sea mixto o han sido los más emblemáticos en el fútbol de Colombia yo tengo un volante que no era mixto pero era de los primeros que yo vi que trabajaba con tensión que fue Hermenegildo Segrera que lo puso el técnico Ochoa a trabajar adelantico de la línea de cuatro ahí fue la primera vez que yo lo vi Segrera pero esa era de marca por eso porque por ejemplo Freddy Freddy Rincón Freddy Rincón era un volante mixto sí es una locura volante o sea creo que es de los mejores que hemos tenido por ejemplo Redín cuando jugaba con Valderrama Redín era un ocho o sea porque era Henry Otero el volante de marca zurdo Redín volante mixto y Valderrama pues el volante ofensivo que era el 4-3-3 sí está bien y bueno por ejemplo ¿sabes quién fue una locura ya extranjero de volante mixto? Carlos Luis Isquia Morandi Isquia y en Chacarita y en Vélez ese jugador porque había volantes tremendo jugador volante mixto mira que había volantes de un solo corte por ejemplo Omar Galván el que jugó era de marca aunque había jugado en la reserva o la tercera de boca más como volante adelantado y aquí llegó llegó y aprendió a pegar porque alguien que lo vio en Argentina dijo uy qué cambio qué metamorfosis este Galván cómo pega claro eso es como era un ocho o sea el oyente nos pregunta por el número ocho volante mixto por ejemplo Landucci Landucci el obelisco el obelisco era un volante mixto tremendo jugador que eran Landucci Rafael Otero y Umaña si yo te entiendo pero volante mixto Sergio Sierra era un tipo que manejaba la pelota en salida te pateaba tiros libres con curvas y no tenía mucha marca pero tenía buena ubicación en el campo del flag pues es Sergio Sierra bueno fíjate Hernán que en el once caldas de Maturana Alexis García era un ocho sí era el Chicho Pérez el volante tapón y lo más increíble el Pocillo López que había sido lateral izquierdo sí era el enganche de ese equipo que era loquísimo eso porque o sea pero Pocillo de volante ofensivo y sí era un equipazo y Alexis ahí fíjate era un volante mixto ¿no? bueno nos alegra mucho acompañar a Sebastián Costaín que a esta hora pasea su perro Simón por allá en Popayani que está oyendo el programa bueno perfecto Hernán te quiero recordar a un jugador el Memín Granados que era del Samario en Bucaramanga claro pero Samario sí pero era un volante a mí me parece que era un 8 y el Nene Díaz era el 10 sí bueno ¿no estás de acuerdo? es que estaba acordándome el Memín Granados sí el Memín era un volante 8 es que a nosotros nos oyen mucho en Bucaramanga y entonces entonces quería recordarles al Memín en Bucaramanga somos locura aquí me dice Andrés Millán ¿por qué esos huesos de canciones suyas los dejan tanto tiempo y el roxito de Francisco lo quitan rápido? no hay justicia ay Andrés la vida ay Andrés fíjate como ay Andrés qué buen tema ay Andrés te has tocado la fibra de los boleristas preparate bueno muy bueno las canciones de bola de nieve hoy Hernán fue una locura te lo digo sinceramente mira que tenemos que hacer con la musiquita lo que llaman los gringos un break espera aquí están Mauro me manda los goleadores africanos de la Premier Salah tiene 116 goles Mané como le hemos dicho 106 Drogba se quedó en 104 goles y Adebayor se quedó en 90 Adebayor ya no está jugando en 97 ¿no? no Adebayor no sí qué buen que tuvo ese lío con Olimpia del Paraguay ¿no? es cierto sí jugó en el Real Madrid en el Arsenal jugó en el Olimpia no jugó en Paraguay de Togo sí por ejemplo Juancho Medina tiene razón Harold Lozano fue un tremendo ocho que jugaba más por la es cierto ese jugaba bien es muy cierto bueno te cuido con ah mira que tenemos varias respuestas Martín a a la pregunta inicial ¿no? si Cali y Millonario lo sacaron de Taquito de la Copa y quedan Millonario y Nacional perdón y quedan Cali y Tolima ¿qué cree usted que puede pasar? entonces ya te voy a leer respuestas por ejemplo Berlín López Tolima el Tolima avanza Mastropiero no ninguno Otálvaro Juan Fernández de pronto Tolima Cowboy no me da respuesta Fabián Calderón nada que hacer de pronto encendar rebelitas al Tolima Andrés Hernández complicado Jairo Alonso a Tolima sí Cali no aunque depende del sorteo ¿Jairo Alonso? no no ve y Mauri Caucano no pasaron los grandes no creo lo que pasa en el Cali y el Tolima estamos filosóficos Bernardo Ninguno Raganock el Tolima sale la tendencia Martín es que el Tolima tiene plantel y puede seguir eso es lo que entiendo yo y que el Cali no tiene plantel eso para la gente es así está claro ¿cierto? ¿sí oís? claro yo creo que sí claro bueno Hernán la selección colombiana femenina su 20 le ganó a Costa Rica ¿no? 3-2 sí y la otra también ganó creo o empató una sub 20 ganó por goleada Galio ganó por 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 goleada Hernán uno que uno que se la está ganando de ojo es ese Sergio Ramo Martín cinco partidos apenas en el París se mantiene lesionado ya Leonardo que es el gerente deportivo y que fue jugador brasileño pues de entender que que el tipo no 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 parece que no fue Sergio Ramos en el París lo que esperaban ellos ¿no? no pudo no ha jugado muy poco y tiene un problema en las pantorrillas bravísimo Hernán se le ha vuelto crónica una lesión y dice Pochettino que va a ser muy importante para el grupo que vaya aunque no juegue para el partido de Champions del 9 de marzo bueno Martín París-San Germán Real Madrid sí a la partida vuelta bueno Martín esta pregunta es buena esta pregunta es buenísima porque aquí dicen si en el Cali o el derrama era 10 la Amanda Juan Carlos Garzón y Redin era el 8 entonces Júnez ¿de qué jugaba? jugaba como volante central jugaba de marca y era Núñez ¿te acordás? ah Núñez Núñez Jorge Amado Núñez sí no Núñez era volante pero era un 8 o sea pero pero con Redinival de rama jugaba como volante cabeza de área un zurdo Hernán buenísimo jugador el paraguayo Núñez sí el cenizo Núñez bueno mira que Arturo Bricio que fue un árbitro discutido como todos es ahora el mandamás de los árbitros en México y ha salido no solamente a decir sino a presionar sanciones contra Chivas de Guadalajara y el América porque los dos equipos a través de sus técnicos y sus jugadores han protestado por los arbitrajes en México en todas partes igual entonces este dice no no pueden no pueden opinar sobre el trabajo arbitral se van de multa pero eso también Martín es tapar tapar el sol pues con con un dedo claro si pitan mal hay que decir ¿no? un partido de unos errores de un árbitro Fernando Hernández en Puebla 3 Chivas 2 que pues una equivocación en materia grave ¿no? porque digamos que en el desarrollo del juego es que estuvo muy en contra de Chivas hay muchas quejas y Bricio respaldó a ese árbitro ¿no? un gol con una con una falta desde antes gravísima y Hernán recordemos algo Bricio Carter fue el que expulsó al diablo Echeverry en el partido Alemania Bolivia en 94 ¿te acordás que Echeverry no pudo jugar nada? lo sacó rapidísimo en ese partido en Chicago me acuerdo de malas Carlos Truco aquel arquero que fue el Magdalena y el Cali hombre salió y se resbaló es un poco lo mismo que le pasó al Paraguay Ortiz en el juego que le marcó gol Quintana del América el primero que él sale y resbala y le dejó el espacio a Truco le pasó lo mismo con los alemanes y habían hecho buen partido los bolivianos hicieron buen partido muy buen partido y le expulsaron a Echeverry rápido Echeverry muy de malas porque la expulsión directa va a dos fechas ¿te acordás? y no pudo jugar el mundial no pudo jugar el mundial sí exacto una frustración muy brava Bricio Carter fue el que lo expulsó bueno te quiero confirmar que en la tal copa del Brasil eso no respetan pinta acá en grandes quedaron eliminados de la copa del Brasil los dos grandes de Porto Alegre el internacional y gremio pero hoy bueno gremio donde está Campaasio Lejuela pero además hoy el Inter hoy hoy pueden estar sacando Alexander Medina quien a que apoyaban el cacique un uruguayo no de talleres sabes por qué no sabes que Globo un equipo que se llama Globo le ganó 2-0 a Inter ese Globo es un equipo de Ceará del Río Grande del Norte al nordeste de Brasil ese equipo un equipo muy chico lo sacó y el Mirasol sacó a Gremio 3-2 Mirasol es un equipo de Sao Paulo el equipo del Ascenso Paulista o sea sacaron a Gremio y a Inter dos equipos muy chicos Hernán bueno en la copa te había prometido y a los oyentes contarle contarles la historia de Diego Churín bueno Churín que juega en Brasil justamente en Gremio de Porto Alegre Martín el hombre fue a visitar unas niñas malas que hacen cosas buenas entonces el tipo se va a visitar ya me entendiste ay 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 bueno después llegó y y y por alguna razón la niña puso en el video su foto no la de Churín la de ella muy exuberante y un pie de foto que decía malo para jugar y malo para la cama mejor dicho Martín no no lo tiró al tarro viene sanción no qué rollo ese Churín se había destacado jugó en Paraguay pero no ha podido en el Porto Alegre en el gremio bueno pero el argentino un 9 altísimo ese si el jugó en el sarroporteño mira que si viendo acá la foto de Larisa Lima si así se llama después de la eliminación precisamente de ese partido gremio que lo elimina Mirasol sí equipo paulista resulta que va al hotel con con una modelo conocida como Gigi y es Larisa Lima y luego Larisa Lima saca esa historia en Instagram y pues lo deja pues como pues prácticamente como un zapato no entonces no pero hay una suspensión para Churín no no pero te digo bueno el tipo y la niña mala de hacer cosas buenas ganó tal publicidad que hoy ya la acosan en las redes Churín Martín porque ella ha hecho un reto ella necesita para un tipo que no ven poneme cuidado pero viste la foto de Larisa Lima o no sí ya la vi en varias varias subió varias sí subió varias fotos ella la la muchacha se promocionó ve la el pido al derrama dijo mire si no clasifica Colombia al mundial pues hay que hacer cambios a los directivos esos directivos de la Federación Colombiana deben estar amarrándose bien tanto así que la Federación dijo que no tranquilos vamos a entregarles dinero a los equipos para que sigan ¿no? ¿me entendés? comprando esa foto no el de la mano no no el de la mano pesada por ejemplo no el de la pesada no necesita porque tiene los votos de la de la otra de las otras ligas los otros para quedarse ahí oye Hernán ese escoge una pelota de golf y la vuelve se la pone en la mano como para el estrés sí pero hombre con esa jugada cosa que tiene eso la vuelve una melodía esa pelota yo te había preguntado que iba a hacer Osorio con Quintana y con Ramos ¿cierto? porque Quintana pues marcó dos goles pues parece que ah no Adrián tiene que jugar yo ayer que te dije que Quintana jugaba no Hernán es que Adrián Ramos no lo puede sacar no Adrián Ramos ¿en qué termina? no va a saber y me dicen que Gamero bueno yo no sé si Gamero tendrá esa facilidad psicológica o de motivador pero dicen que Gamero se ha dedicado los últimos días pues a a levantar el equipo sí que vamos eliminados con un detalle parece menor la plata que en el fútbol un jugador pierde no la recupera me explico si yo tengo un premio ofrecido perdí el partido y perdí el premio ese premio ya se perdió y no que es que en el próximo partido no en el próximo partido será otro premio pero ya perdiste uno ya ese no lo recuperas la plata que se fue se fue maestro ¿o no? así es esa sí me gusta Martín le salió otro pretendiente al Chelsea para compra dicen que de Turquía que es otro multimillonario pero el técnico del Chelsea Tuchel dijo mire el interior del equipo ya tenemos miedo porque pues no sabemos cómo es este cuento que se va el ruso y nosotros con los contratos que no sé es cierto Hernán esa vez hay un multimillonario inglés que también estuvo sonando para comprar el Chelsea que se llama Jim Ratcliffe ingeniero químico con maestría en finanzas es el dueño de INEOS INEOS es donde trabaja Egan Bernal pues el equipo tiene equipo es una empresa química petroquímica es una empresa de combustibles es una gigantesca es una es una gigantesca empresa de lubricantes envases farmacéuticas desinfectantes refinerías de petróleo ellos sacaron un carro Hernán se llama Grenadier ese carro es como parecido al Land Rover moderno al Land Rover ese defender bueno Ratcliffe lo que pasa es que Ratcliffe estaría buscando socios es decir no le metería esos cuatro mil millones no pero pues es un es el hombre más rico de Inglaterra dice que Ratcliffe recordemos ese Abramovic dice que ha pedido tres billones no tres sí tres billones de libras esterlinas ah sí tres sí no y que Ratcliffe pues no él solo no pondría tres o sea la fortuna de Ratcliffe está en veinticuatro mil sí millones de euros pero es el dueño de Ineos esa empresa hola Martín hay un arquero que se llama Elton Leif Elton sí Leifel Elton Leite no es porque Héctor la voz bueno Elton Leite sí Elton Leite que tiene treinta y un años él pertenece a Benfica pero este es un ejemplo para Nacional no me pregunten por qué resulta que Paulo Sousa el técnico de Flamengo dijo mire tengo un arquero nuevo juvenil que fue el que disputó la la final con Mineiro Hugo Sousa es el segundo tiene veintitrés años el segundo de Diego Alves y Diego Alves que es el veterano estaba en un lesión ahorita entonces Paulo Sousa el técnico portugués que conoce bien lo del Benfica dijo mire necesitamos que nos presten los del Benfica a este Elton Leite que y estamos dispuestos a pagar quinientos mil euros por un préstamo hasta junio del año entrante un poquito más de un año o sea está buscando un arquero porque vuelvo y te digo Martín pero es que a vos te olvida el médico Choa Uribe que en paz descanse siempre me dijo mi hijo primero un arquero veterano y bueno después me consigue un dos alto después me consigue un primer volante fuerte y me da un goleador en punta y no necesito más pero siempre me dijo deme arquero y él se dio el lujo de tener en Santa Fe campeón a Centurión a Pablo Arepa a Ayala y a Manolín Pacheco tapaba a uno y los otros dos esperaban siendo ya grandes Leite Leite Martín Elton Leite dice que es muy bueno está en el Benfica ¿no? es usted no es Diego Blacodimos Blacodimos que llama y Leite resulta que él era de gremio de Botafogo estuvo en Boavista de Portugal y es el suplente ¿no? en Benfica así que podría volver ahora te acordás de Joao Leite porque me acordé ah ese era arquero del Mineiro exacto que era el que repartía Biblias exactamente te acordás Joao Leite que además te acordás de ese mundialito de 1980 que fue en Cali con él era el arquero él era el arquero titular de ese Brasil de ese Leite claro claro que fue un torneo yo me imagino que vos estuviste o no fue un mundialito una locura en Cali Hernán sí dame que Brasil golió a Bolivia porque me dice me dice Jonathan hay que ser claros por favor Jonathan se quedó la cuña no bueno como dice en el fútbol perdió la oportunidad Jonathan hola Martín sí esto esto es así el fútbol es así Martín dos y cuenta y cuatro hola se acabó se acabó el programa no todavía el tiempo ya tenés tenés algo más porque tengo hay mucho hay mucho tema bueno dame un tema un tema pues eh chicañear tiene mucho dame uno bueno Pablo Guerrero es un capricornio ah ¿qué? es un capricornio nació un primero de enero dice ok noticias desde Perú ah usted leíste el cuento del vidente pero dice que que Pablo Guerrero no va a llegar a Qatar pero entonces que no va a llegar Perú o no va a llegar Guerrero no no dice que Pablo Guerrero no le da pero es que él está en esto en año tres y en diciembre ya va a estar en año cuatro entonces es muy posible que no pueda viajar a Qatar por algo por una lesión o algo él es un número seis como te digo está pasando por un año muy bueno para su familia para él no pero en el fútbol malo pero para su familia muy bueno ah bueno pero yo creo que ya digamos que no le duele una muela pues sí pero Martín yo creo que ya Pablo Guerrero ha perdido mucho mucho de su encanto goleador que eso es normal cierto claro no es que vienen unas lesiones ¿no? por eso es que se le han acumulado unas lesiones y le están cobrando ya 37 bueno tiene ya 38 ¿no? así es señoras y señores han sido ustedes muy amables por acompañarnos me preguntan que dónde localizan a Churín no no más bien localicen a Martín nos vamos me están criticando mi canción de salsa a mí me encantó esa canción yo no sé qué es lo que me está pasando ¿oís? no ponete en manos de un psicólogo porque nos vamos y si Dios quiere el próximo lunes estaremos aquí por lo pronto una invitación para que permanezcan en la W porque ya llega Contrarreloj Caracol Podcast Caracol Podcast Gracias por ver el video.